¿Empezamos a cortar rompenes o empezamos a sacar cosas? Sí, porque me parece que me va a dar calor. Claro. Exactamente. Fío Jiménez está con nosotros. Fuerte el aplauso, una de las integrantes. ¿Qué sex la rompe en esta experiencia sex renovada? Ahí en el Gorriti Art Center. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Contento de que esté con nosotros. Han pasado varios por aquí, pero algunos ya no están. O sea, todo el tiempo se van renovando. Todo el tiempo nos vamos renovando. Es como creo que la clave de por qué a esta obra le va tan bien. Porque capaz vos vas a ver el show una vez y cuando vas a la segunda ya es algo completamente diferente, con personas diferentes. Entonces es muy lindo, nada, encontrar siempre un espectáculo renovado, literalmente renovado. Eso. Muy bien. La misma pregunta iba a ser. Hágala la misma. Dale, dale, hazela vos. Hazela vos. A ver. No, Victoria, vos sos mi... ¿Habías visto sex antes de que te convocaran para ser parte? Lo vi, en 2021 lo vi y en ese momento fue la primera vez que dije, wow, esto es un mundo nuevo. Y después, antes de las audiciones de sex, fui otra vez el año pasado a fin de año y dije, wow, o sea, era un show tipo diferente y como más picante. Y además lo que nunca pensé es que yo iba a estar ahí. Ah, ¿no? No, pero porque yo soy media... Sex te va como poniendo más, te va como sacando la timidez. Yo lo veía ahí sentada, siendo público, por así decir. ¿No te sentías capaz de quizás estar en un espectáculo así? No sé si no me sentía capaz. Es como que vos entrás y es todo un montón. Ves a compañeros que... Porque no es tanto como todo el mundo piensa. Vos entrás y tenés partes súper sexuales y sensuales, pero también tenés un montón de destrezas. Mis compañeros cantan, hacen acrobacia, actúan, se revolían por el aire. Esa es la combinación que hace que Sex sea un espectáculo único, ¿no? O sea, combinar mucho talento artístico con toda la sensualidad y todo lo erótico, digamos. Y por eso la gente sigue volviendo, digamos, porque como decías vos, no ves el mismo espectáculo, es otro. Es otro y aparte... La esencia es la misma, obvio. La esencia siempre es la misma y es muy lindo ver cuando ya ves a alguien del público que le ves la cara conocida, de que son personas que siguen viniendo y viniendo. Eso me mata, me da mucha risa, te juro. Y cuando te llamó José María Muscari, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? ¿Estabas esperando? ¿Alguien te había dicho, che, hay una posibilidad? Sí, en realidad yo soy parte del elenco de los bailarines. Claro. Entonces yo me comuniqué más con Mati Nap, que es el coreógrafo de Sex. El gran coreógrafo. Sí, así que mi comunicación fue más con Mati. Mati, ya habíamos laburado juntos en Showmatch, entonces él sabía que yo soy así como quizás de las personas que participan en Sex, como una de las más tímidas. Entonces me dice, ¿estás segura, Fío? No sé qué, qué pun, qué pan. Y cuando, nada, cuando arrancó el espectáculo dije, wow, es un mundo nuevo y me encanta, porque yo también me siento como mucho más plantada desde otro lugar, ¿viste? Como menos tímida, más mujer. Bueno, acá vino Sebastián Franchini, hace no tanto, y nos contó que para él Sex fue un cambio, no solamente artístico, sino que además... Personal. Personal. Como que él, dice, yo empecé a... Como que hubo un viaje interior en el que él además, dice, es un proceso que cambió mi sexualidad, mi relación con mi cuerpo. Tipo, comparto completamente con mi compañero, Sebas lo más, lo adoro. Comparto, sí, es que es verdad. Digo, no es fácil estar parado, relativamente casi desnudo, adelante de un montón de personas que nos están mirando. Digo, uno adentro tiene que tener una seguridad que la tenés que sacar para afuera para poder plantarte ahí. Eso me sucedía más al principio, ahora ya está buenísimo, lo disfruto con mis compañeros, me llevo increíble, y verle la cara a las personas de tipo, algunos se intimidan, otros les encanta, otros tipo no quieren saber nada y se incomodan, que jamás vamos a incomodar a nadie. Vos cuando te das cuenta que alguien está así, te vas para otro lado. Pero las personas, hay algunas que están tipo... El otro día había una señora que hacía así. La amaba a la señora. ¿Qué es tu primer función? ¿Cómo fue la primera? Porque eso digo, ahí marcó un antes y un después. ¿Qué hago? ¿Sigo acá? ¿Me basco? ¿Me encanta? ¿Te gustó? No, me encantó. Siempre que estoy estrenando un espectáculo, lo hago con mucha adrenalina, por ende tengo muchos nervios porque le pongo todo mi corazón a todos los espectáculos de los que participo, y Sex fue uno de los que más nerviosos. ¿Viste cuando tenés esa sensación en la panza? ¿Recuerdas el primer día con dolor en la panza? Y nada, al toque ya arranca la música y ya está, empezás a bailar y ya. ¿Y qué te pasa cuando van figuras famosas, por ejemplo? Ustedes lo saben desde antes, por ejemplo, fue Evangelina Salazar. Sí, 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 sí. Bueno, ¿sabés qué? Nos regaló un coso así de chocolates para todo el elenco. Estábamos todos chochos en el camarín, mandándole besos. Fue ayer, le hicieron como una presentación especial. También ha ido Carmen Barbier. Y no, fue todo el mundo, ¿hace? Ahí estamos viendo una foto. Ahí está viendo la foto de lo que fue ayer. Claro, fue a ver a la hija porque Julieta forma parte del elenco, Julieta Ortega. De hecho, había dicho que no iba a ir, cuando le dijo Julieta que iba a estar, que estaba muy contenta de que ella estuviera ahí, pero que le diera tiempo para ir. Y bueno, fue anoche y evidentemente lo disfrutó y mucho. Bueno, al espectador también lo interpelé el espectáculo. Obviamente no es lo mismo que hacer la función todos los días, pero al espectador también le pasa algo con todo lo que ve, ¿no? Sí, obvio. Pero porque además Sex no es... Vos cualquier obra que vas a ver sucede arriba del escenario. Y los artistas están arriba del escenario. En Sex, el espectador es parte del show. Literalmente es parte de los monólogos, es parte de todo. Hay un momento que es la libre circulación, que todos se paran de sus asientos y van directamente a interactuar con los artistas. O sea, son parte del espectáculo Sex. No sería Sex si no fuera por el espectador. Por eso son tan claves y por eso tan partícipes de todo lo que es la obra. Y ella también como que estaba ahí en primera fila y verla es como, bueno, también un poco cagazo cuando aparecen esas personas que decís, guau, acá cómo me paro, ¿no? Que trabajan en el ambiente hace tantos años y que tienen una historia con la industria de la cultura. Tal cual. Bueno, incluso yo soy bastante nueva en Sex y tener compañeros de repente como Diego Ramos, para mí es una oportunidad siempre para seguir aprendiendo, estar parada al lado de semejantes. ¿Y qué sentís que aprendés de compartir con personas de más experiencia? Con Diego me pasa mucho que aprendo de él el profesionalismo que tiene. Él es un reloj, es un reloj. Está siempre impecable. En Sex tenemos quizás mucho cuidado del cuerpo, ¿viste? Como nos bronceamos, entrenamos, por una cuestión. Algunos sí, otros no. No hay ningún cuerpo en particular que se necesite para estar en Sex. Si no, lo buenísimo de Sex es la inclusión de todos los cuerpos. La diversidad. Pero Sex, pero perdón, Diego siempre está perfecto. Entonces yo tengo quizás algunas partes con él que digo, siempre hace lo mismo en el mismo tiempo, nunca llega tarde, siempre está perfumado. ¿Viste cuando decís? Quiero ser como esta persona, o sea, quiero seguir estos pasos. Es un gran ejemplo para copiarlo. Claro, claro. Sí, realmente lo pienso. ¿Y vos desde cuándo empezó tu historia con la danza? No, bueno, desde chiquita. O sea, yo me cuentan que tenía, no sé, tres años y ya estaba disfrazada bailando ahí por mi casa. Más profesional lo empecé a hacer a partir cuando terminé el secundario. Que hice la primera audición y ya fui laburando. Estuve en la Universidad Nacional de Artes. Sí, sí. Y en un momento te presentaste a Showmatch, pero eras muy chica, ¿verdad? Sí, tuve varios, pasé varias veces por Showmatch. La primera vez tenía 19 años. Pero miraba a Showmatch y decía, yo quiero estar bailando. Porque pensaba que el Bailando es un programa que empezó en el 2006. O sea, vos eras muy chica. Sí, yo en realidad como que llegué a la última etapa, ¿viste? Como de Showmatch. Pero te presentaste con 19 años. La primera vez que me presenté, quedé. Fue una locura. Y yo hice en su momento el casting público, porque están las audiciones públicas y las audiciones cerradas. Cuando ya te conocen y demás, se llaman a las cerradas. Yo venía del secundario de estudiar en la Universidad Nacional de Artes y me mandé a una fila de cuadras y cuadras y cuadras. Y esa primera vez, creo que fue en 2018, me llamaron como chica Showmatch, que estuvo buenísimo. ¿Qué es chica Showmatch? ¿Ser parte del staff de las bailarinas? Sí, las chicas que aplauden atrás de Marcelo. Claro. Que justo ese año no eran modelos. Estaban buscando bailarinas. Y dije, es mi momento. Así que fui, audicioné, quedé. Esa vez fue una gran ilusión, porque uno cuando está arrancando no sabe si es bueno, si no es bueno. Y después, nada, sí seguí ahí como la carrera. Y en el 2021, con cachete Sierra. Con August, sí. Tenemos algo para ver, me parece. A ver. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora, qué difícil pensar, porque uno, si uno se pone a pensar la cantidad de millones de personas que te están mirando del otro lado de la pantalla, yo creo que no salís. ¡Qué temón este por otro lado! Pero además, tenés un jurado que ahí los veía como te miraban. Digo, ¿cómo se maneja esa adrenalina? Ese momento antes de salir. ¿Sabés que cuando bailo es como si no importara más nada? Claro. Yo siento que tengo como una conexión muy fuerte con la danza. Sí, es como que mis nervios son previos a bailar. Una vez que empieza la música, es como que ya está, fluye. Y ese año tuve un gran equipo que fue, bueno, Cachete Sierra, que después incluso fuimos pareja mucho tiempo. Y también Matinap, que es mi coreógrafo actual. Por eso también tantas ganas tenía de participar en Sex. Quiero ir por partes. ¿Cómo es primero pasar de ser del staff de bailarinas a que te digan, vas a concursar? Porque la visibilidad, la oportunidad y el desafío profesional son otros. Pasaron muchas cosas en el medio, en realidad. Después de estar en el staff de bailarina, trabajé mucho tiempo con Flavio Mendoza y creo, sinceramente, con una mano en el corazón, esa fue como mi gran escuela. Yo siento que pararme ahí en ese momento no lo hubiera podido hacer jamás si no hubiera laburado con Flavio, que fue la persona que me enseñó a tener una presencia en el escenario. Porque vos podés bailar muy lindo y tener técnica, pero después pararte y bancarte justamente esas miradas del jurado que me dicen ustedes, eso es lo que siento que más aprendí con Flavio. Y trabajaste con Cachete Sierra. Ahí estamos viendo tu participación, ¿no? En Extravaganza. Sí, mirá. ¿Y cómo fue trabajar con Cachete Sierra? Que, primero, está en el medio desde que es chiquito, digo, trabaja en televisión desde que es chiquito, pero por otro lado, no es bailarín profesional como vos. No, pero entiende muy bien del espectáculo, del medio, entiende lo que es un escenario, porque pasó por todos los escenarios que se imaginan, entonces fue un gran compañero y un gran guía, tanto él como Martín Ángel. Pero con Chico Pris Morera sí que estuvo en todos lados. Claro, él la tenía re clara. Tipo, me miraba y me decía, yo lo ayudaba en la danza, pero él después me ayudaba a ubicarme en el escenario, a mirar las cámaras, acá, allá. ¿Y qué pasa cuando se mezcla lo profesional con el amor? ¿Te había pasado en el trabajo alguna vez? Fue la primera vez y siento que lo hicimos con mucho cuidado. Yo era mucho más chiquita en ese momento que Auz y él realmente me cuidó mucho. Fue creo que con mucho cariño y desde un lugar de mucho cuidado, desde el principio como mucho diálogo, porque capaz en programas así salen a decir, está saliendo con tal, 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 antes de confirmar que nosotros estábamos saliendo y después nada, como que una puede sentirse como, che, qué onda, ¿será verdad todo esto? Entonces siempre hubo mucho diálogo, mucho cariño. Y se los notaba disfrutando mucho, eso es fundamental. Es que recién veía el video y decía, qué hermoso año, hermoso. Sí, yo lo disfruté mucho ese año. ¿Y eso de la exposición pública, digo, por ejemplo, no sé, que se exponga un romance tuyo, ¿te costó o lo manejaste bien? ¿Cómo te sentías con eso? A mí me parece que ese año, más allá de todas las cosas hermosas que pasaron, también fui una bolita de nervios. No era fácil entrar a redes sociales y ver de repente una foto toda mía chivada entrenando y ver comentarios de las personas que decían, nada, mirá, no es tan linda como en la tele. Y yo tipo, chicos, estoy entrenando, ni idea. O sea, ¿por qué tengo que ser linda todo el tiempo? O sea, soy esto, ¿entendés? Claro, lidiar con el hate y con todos los comentarios en redes sociales sobre vos. ¿Eso fue? Porque todo el mundo opina sobre vos, básicamente. Eso fue re terrible, pero después también como un poco tomarlo de quién viene, ¿no? Mucha terapia también, psicólogo, y mucha charla y agarrarse a la familia y a los amigos de verdad y no a los amigos del ambiente. De este trabajo, en este lugar de tanta exposición que te va a dar también muchas cosas lindas. Sí, igual todavía no lo manejo tan bien, ¿eh? Porque después también volví a estar en Showmatch con el primo de Marcelo Tinelli y el tirri. Bueno, eso es un trabajo ya más mal. ¿Por qué? ¿Porque baila mal? Y bueno, el tirri, chico. Mirá, ahí mientras estamos charlando, los estamos viendo. Otro desafío. Otro gran desafío. Lo amo, no saben lo buena persona que ser. Y muy divertido, aparte lo vemos siempre. Eso es lo más importante, ¿no? Que el compañero sea un compañero. Después si baila bien, baila mal, bueno. Bueno, acá se habla tanto de la previa, ¿no? Que si a Marcelo le gusta, que digamos como que el destino de la pareja puede pasar más tiempo si a Marcelo... Acá con el tirri estaba ganado, digo, porque tiene un gran carisma. Ay, no sabes lo que es. Y se nota que Marcelo se divierte mucho, mucho con él. Sí, quizás lo que me sucedió a mí con Lu es que estaba muy relajada en las previas porque sabía que él se iba a ocupar absolutamente de todo. En cambio, con cachete, yo era partícipe de las previas por el romance y demás. Entonces, me ponía re nerviosa. Pero con Lu no. Con Lu estaba relajada y que yo solo me ocupaba del baile. Sí es cierto que, esto fue el año pasado, necesitaba como una experiencia previa porque no es fácil bailar con alguien que realmente no baila nada, ¿viste? Claro, por eso. Acá tenías que llamar mucho la atención porque no lo miren a él, digo. Sí, ahí me tocaba a mí hacer las milibras, acrobacias y magias. Bueno, recuerdo, mirá, en esa coreografía, aunque no lo crean, estaba muriéndome del dolor de espaldatura, lesión fuerte. Ay, no, no me digas eso. Bueno, eso es parte del laburo del baile. El famoso show de continuar. El show de continuar. Tremendo. Y hablando de show y de acrobacia, ¿cómo sigue tu año? ¿Cómo sigue tu 2024? ¿Hay algo con fuerza bruta? Ahora metiéndole a full a sex y por suerte, porque yo amo la producción de sex, chicos. Le mando un beso a Pavo, a José y a Mati, que por suerte hay mucho diálogo con ellos y me gusta la libertad que me dieron este año a mí. Tuve la posibilidad de participar en sex y tuve la posibilidad de que me dejaran ir a Colombia a un proyecto mío personal y ahora me salió la posibilidad de estar en una gira con fuerza bruta y me voy a Londres. ¡Guau! Así que estoy muy contenta. Con otra cosa totalmente diferente. Con la bruta es más que baile. Yo soy muy... Soy versátil. Versatilidad acá. ¿Sos acróbata también? Sí, sí, sí. Hago un poco de todo. Fuerza bruta es arnés aéreos. O sea, es algo aéreo. En sex es tipo más danza urbana y sensual. En showmatch es danza de todos los tipos. Quizás también más técnica. En extravaganza es tipo acrobacia de piso. De todo. O sea, hice de todo. ¿Con fuerza bruta por dónde te vas a ir? Nos vamos a Londres dos meses en julio y en agosto. Estoy así. ¡Qué lindo! Porque esto me fue tanto tiempo. Aparte, imagino también el entre... Vos sos una persona que está muy entrenada, pero el entrenamiento, porque conozco gente que ha trabajado con fuerza bruta, es mayor aún. Muy exigente. Porque estás exigida muy fuerte. Es terrible. Hay un momento que es una máquina de correr, donde estamos todos así. Sí. No te tropieces. Porque morís. O sea, no vayas a tropezar. Qué lindo, te vas a Londres dos meses. Qué bueno, qué bueno. Pero ahora todavía te podemos ver en sex. Sí, estoy muy contenta también de la posibilidad, porque esto se charló mucho con José y con Pau, que es la productora de sex, y ellos entienden la situación del país, entienden que para el artista está más complicado que nunca, entonces de repente que me digan, Fío, anda tranquila, que te guardamos tu lugarcito, fue como un mimo al corazón, y más ganas me dan todavía de seguir participando en esta obra, que es un éxito hace tanto tiempo. Qué lindo. ¿Hoy doble función? Hoy doble función. Así es, el sábado triple función, y alternativa teatral, ahí consiguen todas las entradas. En junio se agregan un millón de funciones por los feriados, así que los esperamos a todos ahí. Planazo para el fin. Planazo para el fin. Ya estamos terminando. Y termina mayo también. Y termina mayo, y termina el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias, Fío. Gracias a ustedes, me sentí muy cómoda, chicos. Gracias. Nos despedimos y la despedimos con un fuerte aplauso. Buen fin de semana, buen fin de semana, Vicky. Buen fin de semana. Nos vamos con ella bailando. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.